hola a todos qué tal mirad me he tenido que poner aquí porque es en el único sitio donde me cogía el plano un poquito más decente de mi nuevo juguetito hoy os vengo a enseñar este que para mí de lo que he probado que tampoco ha sido mucho es el pie de bastidor perfecto yo bordo en el sillón vale en el sofá en un sillón vamos y pues siempre buscar la manera más cómoda de bordar claro y he probado el que es el que se pone entre las piernas tengo otro pie de bastidor que ya lo sabéis que va al suelo pero que me pasa que a mí me gusta bordar y estirar las piernas o sea poner las piernas en alto entonces el pie que va entre las piernas si me lo pongo debajo de las piernas como que me queda muy cortito y tengo que como que agachar más el cuello las cervicales si me lo pongo encima es como que tengo que estar ahí como un poco en que está como bailando y cuando vi este dije por favor por favor la pinta que tiene yo ya me lo imagino que tiene que ser la caña pero que me venga que me venga genial y lo he probado llevo como siete ocho días probándolo y hoy por hoy es mi pie de bastidor perfecto puedo poner las piernas en alto me puedo poner una mantita encima que no me estorba para nada os dejaré por aquí alguna foto de cómo lo pongo en el sillón pero vamos que ahora os diré las medidas que esto es el ancho que ocupo yo ocupo un lado del sillón no molesto a nadie de hecho mi en casa somos cuatro mi hija se sienta al lado mío y yo me pongo delante otro sillón me tumbo yo estoy aquí dentro y como estos palos que son los que sujetan el bastidor se pueden poner más para acá más para allá es perfecto de verdad estos estos de aquí se bajan y te lo acercas más esos de aquí también o sea tiene abatible esto 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 y luego los palos es increíble de verdad a mí me encanta mirar le voy a poner pero me acercar un poquito le voy a es veis esto lo que os digo se puede poner así por si tienes un bastidor chiquitito estos aunque no vaya sujeto con pinza ni nada de aquí no se mueve se se queda súper súper sujeto o un bastidor más grande lo abrís de aquí qué qué queréis un bastidor mucho más grande se pone en el último agujero de aquí y este en el último agujero y se hace más grande venden marcos de bastidor vale también pero ahí me va genial está hecho de madera de roble ecológica es una verdadera divinidad o sea cuando lo saqué de la caja lo toqué aquí no se engancha de la hilo ni nada súper lijadito da gusto tocar de verdad estas es en la madera está veis y luego se regula con estas palometas no sé son como tornillos con con esto vale son como unas tuerquecitas vale que las tiene en todas las partes que es veis es que es totalmente esto se puede bajar para ajustarlo lo más es que tiene tanta posición de verdad es ideal a mí me parece ideal ahora que he hecho lo he puesto de aquí se puede poner más para allá se puede tiene un montón de posiciones cuando está sujeto tú no tienes que sujetar nada vale o sea esto se sujeta solito y tú no tienes que estar sujetando nada es de verdad perfecto me parece perfecto ahora lo pondré un par de bastidores que me traído para que lo veáis y mi idea es que le voy a pegar aquí un imán para sujetar las tijeras o agujas o lo que sea voy a poner ahí un imán y aquí otro imán y ya le dejo perfecto mirad yo de momento como no tengo el pegamento para los imanes he puesto al enhebrador un cordelito me lo cuelgo de aquí y luego tengo mis tijeritas con este busca tijeras que me ha hecho una amiga bueno ya os los voy a enseñar en otro vídeo porque son una pasada los busca tijeras que me he hecho y cuelgo aquí mis tijeras que he pensado eso vale poner un imán para que se quede ahí sujeto y perfecto y os digo mirad este es el bastidor número 3 de los cuadrados vale de en un g y mirad sujeta perfectamente tú yo pongo una mano delante una mano detrás perfecto y de verdad que yo no tengo que sujetar nada o sea puedo estar con las manos así sueltas y a la vez borda o sea y tener esto y estar viendo la tele mirando tal que yo no tengo que sujetar nada esto se sujeta perfectamente y no hay problema ahora quito el número 3 no son de dejado y me pongo el número 4 de los cuadrados que no tiene por qué ir con estos que también ahora me voy a traer redondos para que veáis abro un poco más las patillas perfecto tengo aquí mi esquema lo tendría más para arriba sujeto con el imán perfecto me voy a traer de los redondos bueno me he traído otros cuantos más para que los veáis mirar este es el número 2 que es más chiquitito vale con lo cual se juntarían estos palos perfecto o sea aguanta cualquiera hombre a lo mejor este es demasiado pequeño no pero vamos yo os digo que el 3 y el 4 van fenomenal este va genial este va genial que es el otro denurje que os enseñé en el anterior vídeo genial y el que conocemos todas de la pinza también genial genial no sé a mí de verdad hoy por hoy puedo decir que es mi pie de bastidor favorito lo tenéis a de disponible en punto de cruciarte y ahora os voy a enseñar cómo venía os voy a enseñar a montarlo vale por si alguna lo adquirís y dices qué complicado y tal no necesitáis ningún destornillador ni nada o sea como viene se monta sin ningún destornillador ni ninguna herramienta y de verdad que si bordáis en el sofá y tenéis problemas para sujetar los bastidores no sabéis bien qué cogeros yo este os lo recomiendo 100% vale bueno os dejo con el vídeo del montaje y luego nos volvemos a ver bueno mirar el bastidor el pie de bastidor ellos lo tienen compuesto como caballete que también es un caballete vale yo lo llamo pie de bastidor pero bueno pie de bastidor caballete como queráis viene así lo fabrica una empresa para la para la marca lucas vale calidad 100% aquí sí bueno que es fabricado de madera orgánica de verdad es garantía asegurada y si tenéis cualquier problema y os lo van a resolver o sea no tenéis ningún no tengáis ningún problema en escribirle pues me ha faltado algo lo que sea vale y bueno aquí tenéis el dibujo de lo que os acabo de enseñar bien en esta cajita que pues yo la voy a guardar porque oye mira a lo mejor viene una época que no voy a poder bordar o me lo quiero llevar a algún sitio y digo mira pues me lo llevo así y no tengo que llevarlo montado es súper sencillo de montar lo veréis vale aunque vienen unas instrucciones con un dibujito pero si no os aclaráis de verdad yo os voy a dejar el vídeo de cómo de cómo montarlo mira vamos a abrirlo vale nos viene aquí todo nos viene esta bolsita vale que vienen ocho tuercas de estas que están así insertadas en una madera vale que van a ser nuestras manillas para aflojar o tensar o destensar vale nos vienen ocho y nos vienen estos tornillos que hay dos que son más largos que el resto vale hay cuatro más cortos y dos más largos los dos más largos los ahora os digo dónde van y los cuatro más cortitos ahora os digo dónde van vale vamos de momento colocando aquí todas las piezas vale y vamos sacando mirad lo saco y ahora os digo bueno mirar aquí tenéis todo lo que entra vienen ocho tuercas de estas insertadas en madera vale seis tornillos cuatro de ellos más cortitos estos dos más grandes estas piezas con estas hendiduras a ambos lados estas también cortitas pero tienen agujeritos aquí estos cuatro niveles de agujeros para bajar o subir con una hendidura aquí vale estas dos son iguales estas dos que son las patitas que vienen con esta forma de patita aquí contorneada vale veis y en uno de los laterales así también vienen dos luego la pieza central que ya viene que es la de arriba vale donde os he dicho que y pondría hay unos imanes con sus dos tornillos ya insertados y estas dos que vienen para sujetar lo que es el pie de bastido vale que también vienen varias señales que yo os voy a decir dónde las pongo yo pero que esto probar vosotros porque yo al principio las puse aquí luego fui probando distintas opciones vale también depende de vuestra altura yo soy más bien bajita vale entonces depende de vuestra altura pues la pondréis más alta más baja para estar vosotras cómodas vale bueno y qué vamos a hacer vamos a empezar mirar que bajo un poquito yo creo que así vamos a coger lo que son las patas vale las patas y las ponemos con la hendidura esta que llevan para allá vale las dos patas tiramos esto de aquí vale mirar las dos patas con la hendidura así vale y ahora qué es lo que va aquí estas piezas son exactamente igual por los dos lados veis llevan sus agujeritos son iguales entonces lo que hacemos es encajar una aquí vale buscamos hasta que veamos el agujerito y ponemos uno de los tornillos cortitos si esta es la de la derecha el tornillo va por este lado por dentro vale el tornillo va por dentro a ver no es un poquito para que entre veis el tornillo iría aquí y fuera una de las primeras ruedecitas de estas vale vale pues esto ya tendríamos una parte ahora que vamos a hacer en la siguiente patita vale que va a ser la de aquel lado cogemos la otra pieza de estas da igual el lado que insertemos son iguales lo metemos aquí vale buscamos el agujerito a ver es fácil lo que pasa que yo estoy aquí con la cámara y con todo vale cuando tengamos el agujerito la rueda en este lado va a ir por fuera el tornillo por dentro siempre igual vale el tornillo por dentro y la ruedecita por fuera vale ya tenemos las dos patitas que evidentemente no se sujetan vale montadas ahora que vamos a poner la otra pieza de las dos que había pequeñitas vamos a ponerla veis que esta tiene por un lado cuatro agujeritos y por otro lado esta hendidura vale pues vamos a ponerla aquí la hendidura vale la hendidura pues buscamos la hendidura cuando ya tenemos el agujerito aquí va la rueda pues aquí tiene que ir la rueda así que el tornillo por dentro de los cortitos seguimos poniendo cortitos de momento los grandes los más largos no los hemos usado vale veis y ahora ponemos otra de nuestras ruedecitas vale y ya tenemos esto así que hacemos en el otro lado lo mismo tenemos la patita así la pieza está cortita que insertamos aquí buscamos el círculo mira aquí que bien ya tenemos el circulito tornillo por este lado cortito el otro cortito vale y la ruedecita por este lado bueno pues ya tenemos las dos patitas vale con estas dos partes que son totalmente abatibles vale si aflojamos levantamos si apretamos pues dejamos fijo vale ya tenemos estas dos que vamos a poner ahora el travesaño este que va sujetando las dos esto donde se puede poner pues mirar en cualquiera de estos de estos para echarlo más para atrás más para adelante como queráis yo creo que lo tenía en el último más para adelante creo sí pero esto ya os digo que veis que estáis muy agobiadas en este fijaos tiene hasta cuatro posiciones vale para que os quede más despegado de vosotros o más pegados yo lo tengo en el primero vale que esto se puede cambiar porque ya veis que no lleva nada ponemos ese lado ponemos otra de las tuerquecitas y ahora con este lado hacemos lo mismo en el primero vale de los cuatro agujeritos que hay aquí y ponemos la tuerquecita y bueno ya prácticamente lo tenemos ya lo vais viendo no así y ahora que nos falta pues nos faltan los dos que sujetan el bastidor que donde lo tengo yo yo en los dos más pegaditos mirad os levanto de estos de aquí en este y en este en el primero vale de cada uno el del centro no no le he usado todavía no sé no ya le buscaré yo un uso para eso no lo sé pero esperad veis que este está mal ahí vale eh yo los tengo los primeros y aquí es donde vamos a usar los tornillos más largos yo lo puse en el segundo en el tercer no me acuerdo bueno mira vamos a ponerlo en el segundo vale que se puede poner hasta aquí y os baja más el bastidor pero no yo creo que lo puse en el primero en el primero y la tuerca va por detrás metéis aquí tuerca por detrás esto ya os digo que como es a base de tuercas ay no que me queda muy pegado pues se cambia y ya está y igual metemos tornillo largo en el primero podéis usar cualquiera y en el de aquí y tuerca perfecto vale ya lo tenemos aquí nos venían las instrucciones vale de todo lo que tiene que venir vale y aquí nos explica el ensamblaje vale nos da la opción bueno mira aquí también lo ha puesto en el primero de aquí y en este pues no sé si en el primero o en el segundo pero bueno aquí os viene en inglés y os viene en ruso que si tenéis cualquier duda lo podéis mirar pero vamos yo creo que que es bastante sencillito y ya os digo que es ideal ideal a mí me ha encantado de verdad os voy a dejar las fotos de como yo ya os digo lo pongo en el sillón pero que no tiene ningún misterio que tú te sientas aquí te ponen las patas colocadas y ya está voy a mediros la distancia desde aquí hasta aquí para ponerosla mirar de la parte de dentro de la patita hasta la otra pata hay 51 centímetros o sea desde ahí hasta aquí vale de ahí a ahí 51 centímetros vale y luego de alto es que yo lo tengo por aquí doblado pero bueno más o menos para que os hagáis una idea aquí cuarenta y cuarenta y cuatro hasta aquí hasta aquí pero bueno esto ya es orientativo porque como se puede regular la altura con con esta tuerquecita de aquí y luego están los palos que también se pueden bajar o subir más eso ya si veis que sois muy altas y que en este aquí os pilla mal lo ponéis de otra forma pero vamos se puede subir más de aquí esto incluso se pueden poner restos así como un palo sabes este de aquí y ese de ahí y bueno yo creo que con esto yo espero que os haya quedado claro veis que el montaje es súper sencillito la madera espectacular y a mí me parece ya os digo que si no lo hubiera probado os diría pues me quedo a expensas de probarlo pero llevo ya una semana y no he parado de bordar con él y estoy encantada vale bueno pues yo creo que no se me olvida nada más que espero que os haya traído muchas cosas papá noel que hay sí una cosa súper importante que se me olvidaba eh tenéis todavía el vídeo este lo voy a subir o si hoy a partir de mañana lunes vuelve a estar disponible el cupón de descuento de punto de cruciarte que se llama paloma y marina vale con un 10% de descuento que podéis aprovecharlo pues para este bastidor para los bastidores NURGE cuadrados para un kit que os guste para unas tijeras para lo que os venga en gana vale que lo tenéis disponible vale os lo pondré eh al empezar el vídeo también para que lo veáis y nada más que akuna matata que felices fiestas que que sed buenos y nada portaros bien que tienen que venir los reyes magos besitos adiós no 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 no